Sabe que el deseo disparar, ¿verdad? Sí Sabe que el deseo disparar, ¿verdad? Sí Es así caldo en Helsinki, que los finlandeses y los finlandeses, que vemos una bella vikinga que prende el soledad en el teto de una chiesa, esta famosa chiesa Rock Church Sabe que el deseo disparar, ¿verdad? Sí Y cuando es así caldo como hoy en Helsinki, son 23 grados y es caldo, particularmente para los escandinavos, entonces se prende también en Rizoma y en bikini se prende el soledad, ¡fantástico! ¿Por qué no? C'estís seguramente hay mucho divino en el soledad y disfrutar. Un buen... un buen prender el soledad. ¿Tienes un poco de descanso? Sí. Y terminamos con la comprensión del sol en el teto de la chiesa.